¿Qué es la facturación electrónica? Un poco recibí una información acerca de que si una empresa emitía alrededor de unas 12.000 facturas al año, se podría estar ahorrando más de 14 toneladas de emisiones de CO2, 180.000 litros de agua y 1.873 kilos de residuos sólidos. ¿Qué tanto puede impactar, bajo estas cifras, esta nueva normativa de emitir las facturas electrónicamente? Claro, como bien lo comentas, esas cifras nos marcan la gran diferencia de trabajar con un sistema de impresión y trabajar con un sistema electrónico. El ahorro que se genera para la empresa dentro de sus procesos y sus gastos operativos es importante, pero el beneficio social de todo el ahorro en términos de la huella de carbono es bastante sustancial si pensamos en un volumen promedio de una empresa en Perú, que emite alrededor de 12.000 documentos al año. ¿Cuántas empresas en el país ya están emitiendo facturas electrónicas y cuántas podrían estar ya en el sistema en los próximos dos años? Estamos hablando de que al día de hoy ya hay alrededor de 6.000 empresas que están homologadas en el sistema de la SUNAT y están teniendo de alguna forma el servicio de facturación electrónica, ya sea a través de la página de SUNAT o a través de algún proveedor como nosotros. ¿Solo gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa? ¿Cómo es el sistema? Bueno, digamos que los 6.000 que te estoy mencionando es un poco de ambos, de las grandes y de las pequeñas. Normalmente las que utilizan la página de SUNAT son las pequeñas. Estamos hablando de que de todas las empresas del Perú, la SUNAT ha empezado la obligación para las mismas empezando de los dos frentes. Empezando con las grandes y con un segmento importante de las pequeñas que ya están utilizando nuestra página, la página de SUNAT. ¿En qué se beneficia, por ejemplo, hay dos frentes, el Estado, que es el ente recaudador, y la empresa que vendría a ser el que va a emitir? ¿Cuál es el beneficio para ambos? Es muy sencillo. Para el Estado es un beneficio bastante grande. ¿Por qué? Porque puede hacer el tema de fiscalización de una forma mucho más ordenada, mucho más ágil. ¿Debación tributaria queda cerrada? Por supuesto, por supuesto, porque estamos hablando de que ya no te esperas a fin de mes o algún momento del año para entregar todos tus comprobantes, sino todo sucede en segundos. En segundos, mientras se está facturando, la SUNAT se está enterando de esto. José Luis, supongo que hay beneficios tanto para las empresas, que es el contribuyente, como para el Estado, que es el ente recaudador. ¿Cuáles son? Así es. Hay muchos beneficios, sobre todo para el tema del Estado. En cuanto a la fiscalización, se va a hacer de manera más pronta, porque todo este proceso de facturación ya ocurre en segundos. Ya se le informa a SUNAT en el momento, en el mismo instante que uno emite el documento. No es como antes, que hay que esperar que le llegue la documentación. Por otro lado, es un beneficio importante para SUNAT porque esperamos que con este tipo de servicios se reduzcan notablemente los errores en los documentos, que normalmente son errores humanos y en los documentos físicos siempre ocurren. Por eso tantas aportaciones que hace la SUNAT. Así es. Y en el tema electrónico definitivamente hay distintos controles digitales que impiden un poco que llegue tanto error hacia ellos. ¿La elevación fiscal va a reducirse también? Por supuesto, porque ya todo va a estar fiscalizado en el instante. Y en tiempo real. Y en tiempo real. ¿Los beneficios para las empresas? Los beneficios más importantes, estamos hablando de una reducción en los costos de sus procesos. Con esto me refiero a costos de la facturación en sí, por el tema de impresión, como los costos en los procesos por todo lo que viene asociado. Es decir, normalmente una empresa tiene un área dedicada a facturación para que vea todo este tema. Tiene mensajería, lo cual también sería un ahorro importante. Por otro lado está el almacenaje, porque ya no tienen que tener esos espacios amplios donde puedan guardar todos estos documentos, porque todo se hace de manera electrónica. Y por último, el beneficio también para la empresa es, al igual que para el Estado, la reducción de errores. Porque esto representa evitar que se repitan la emisión de los mismos documentos, que se den tantas notas de baja, que hoy en día ocurre por el error humano. ¿Las notas de crédito también podrían ser en línea? Claro, de hecho, los documentos que ahorita ha exigido la SUNAT, que deben estar para cierto grupo de empresas, que deben estar en el esquema electrónico, son las facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, y hace un mes ya incluyó lo que es comprobantes de percepción y comprobantes de retención. Y muy próximamente las guías de remisión. ¿En qué tiempo crees tú que el país, el Perú, podría estar ya en miras de una totalidad de facturación electrónica? De hecho, es uno de los hitos que está marcando la SUNAT. Ellos esperan para 2019 ya contar con todas las empresas que estén utilizando este tipo de servicios. Por ejemplo, en el 2016, ¿cuántas empresas podrían ya estar incluidas? Para el 2016, ahorita, hay una lista de 12.300 empresas obligadas. Y definitivamente, en el primer semestre del siguiente año, se va a dar a conocer otro grupo importante de empresas exigidas. Se está duplicando. Así es, estamos pensando que puedan ser alrededor de 25.000 empresas las exigidas para el 2016. ¿Ha habido algún inconveniente en la implementación del servicio? Definitivamente, han habido muchos inconvenientes en todas las empresas que brindan el servicio. Porque SUNAT, si bien es cierto, se ha preparado para poder brindar la contraparte a todas las empresas que brindamos el servicio y a los mismos contribuyentes, todo se ha ido dando a pasos agigantados. Entonces, la misma SUNAT ha ido aprendiendo en el camino, ha ido corrigiendo sus pequeños errores de planeación. Es más, el mismo tema de hardware, no estaba preparado para recibir tantas transacciones con los contribuyentes y todo esto lo han ido corrigiendo con el paso del tiempo. ¿Cuántas empresas ya están preparadas para este servicio, al igual que EFAC? ¿Y qué es EFAC? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cómo provienen? ¿Cómo surgió la empresa? Mira, en tema de proveedores de facturación electrónica, en el mercado deben haber 40, pero solo habemos 3 empresas al día de hoy autorizadas como proveedores de servicios electrónicos por la SUNAT. ¿Qué empresa tiene EFAC? Un poco de nosotros provenimos de un grupo danés que se llama Alfa One Lab, que estuvo presente en Europa en la implementación de los temas de facturación electrónica para los gobiernos de la comunidad europea, para distintos países también del mundo, como Estados Unidos, Canadá. Entonces, tienen mucha experiencia en este tema. Tenemos ese respaldo de más de 17 años en este tipo de servicios y la realidad en esos países y en Europa ha sido un poco distinta a la de Perú y de la región, porque en países como Perú, como Chile, como México, se ha dado el proceso de facturación electrónica a pasos agigantados porque el ente fiscalizador ha obligado a las empresas. En el tema de Europa y de estos otros países que te menciono, ¿Por incentivo? Ha sido por incentivo. Incentivo. Ha sido de que... Y entonces, esas empresas se están demorando más, porque ya llevan 17 años, pero no se ha cumplido la totalidad de empresas en esos países, pero las que han optado por ese servicio lo están haciendo de forma correcta. ¿Qué otros países de la región ya tienen implementada la facturación electrónica? Ya hablamos del tema. Los pioneros en el tema de facturación electrónica han sido Chile y México. Ya. Brasil también está dentro del grupo de... ¿Qué otros países lo están implementando? Ecuador ya está más o menos, está a la par con nosotros. Y en Colombia y Bolivia ya se están lanzando las iniciativas por parte de sus entes fiscalizadores para que empiecen el siguiente año. José Luis, te agradezco mucho por la entrevista. Gracias a ti, Alejandro. ¿Algo más que quieras agregar? No es todo y muchas gracias por invitarnos. Sabemos que es un tema bastante importante para las empresas. Y nada, gracias. Gracias de nuevo. Bien. Ha sido José Luis Mapartida, jefe de producto de EFAC. El tema, la facturación electrónica. Ya regresamos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina